Guardia Nocturna Hasta una cruz verde de Enzapopo en la ribuesta madrugada a un hombre herido por arma de fuego. La víctima presentó un impacto de ovar a la altura del abdomen, agresión que habría recibido en una colonia cercana a Villas de Guadalupe mientras conducía un mototaxi. El herido se encuentra grave de salud y sigue el momento recibiendo atención médica y hasta ahora se ha negado a entregar más información sobre lo ocurrido a las autoridades. Si quieres conocer más detalles de esta y otras noticias, te invitamos a que no te pierdas hoy, en punto de las 10 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!